No tengo tanto cansancio, de todas maneras que estoy con lo importante, Bini. Porque a veces, escucha un artista y no va... No es porque el artista no quiere, sino que a veces los vuelos han retrasado, las visas no salen a ti. Yo no necesito visa, pero fui residente en los Estados Unidos, pero hay muchos artistas que a veces no cumplen y no es culpa de ella. Primero, los deje al vuelo. Segundo, la bici. Tercero, ¿quién no le mandan el 50%? Pero como ahí me pegaron, me adelantaron. Mirando llenando el mar, viviendo la tarde en el fútbol, la mente se me hace brusca y los recuerdos no me hacen canto. Me llegando paso a paso, me tendréme a un otro nido, y más por medio perdido y perdido por mi fracaso. Por la cerveza la trajo a mi, pa' que te la dan mi vida entera. Por la cerveza la trajo a mi, pa' que te la dan mi vida entera. Si la cerveza pudiera oír, también llorar a saber mis penas. La cerveza la trajo a mi, pa' que te la dan mi vida entera. Si la cerveza pudiera oír, también llorar a saber mis penas. No hay nada. No hay nada. Si la cerveza la trajo a mi, pa' que te la dan mi vida entera. Este quema cerveza y el lindo portaventor Me perfora la cerveza que la brinda Una cerveza la trajo a mí, a quien mirará mi vida entera Si la cerveza pudiera vivir, cada vez llorará saber mi pena Una cerveza la trajo a mí, a quien mirará mi vida entera Si la cerveza pudiera vivir, cada vez llorará saber mi pena Una cerveza la trajo a mí, a quien mirará mi vida entera Si la cerveza pudiera vivir, cada vez llorará saber mi pena Una cerveza la trajo a mí, a quien mirará mi vida entera Una cerveza la trajo a mí, a quien mirará mi vida entera Una cerveza la trajo a mí, a quien mirará mi vida entera